Mil tiquitos de aro, hay días de mil no pasaron Yo tengo una maquita que la quiero más que a mi vida Por ella me muere y se ve bien que con sentida A ella le digo un cariño mil tiquitos de aro Me gusta que me hace que le diga mil no pasaron Ahí viene mi tiquito de aro Ahí viene a ver sus amores Ahí viene mil tiquitos de aro Ahí viene mil no pasaron Y eso Y esto es el comando norteño Es la justicia de México ¡Susona!